Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrelia y quiero traer una palabra, una reflexión para tu vida en esta mañana, en esta tarde, en esta noche no sé cuándo estás escuchando este video, pero quiero bendecir tu vida quiero traer esta palabra para que Dios renueve tu forma de pensar para que tu vida tome otro sentido y que puedas poner en práctica la palabra de Dios Bien, la palabra se encuentra en el libro en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 20 y dice así Cuatro leprosos que estaban en la puerta de la ciudad, se dijeron unos a otros ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria y si estamos en la ciudad, así moriremos Si nos quedamos aquí también, nos moriremos Mejor vayamos al campamento sirio Si nos matan, que nos maten Así que esa tarde, los cuatro leprosos fueron al campamento de los sirios Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros de caballo Y un gran ejército Por eso los sirios se dijeron El rey de Israel contrató a hititas y a los egipcios para atacarnos Y salieron huyendo esa tarde dejando todo atrás Abandonaron sus armas, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus asnos, su comida y su dinero Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a sus carpas Después de haber comido y bebido, se llevaron de allí plata, oro y ropa Entonces fueron y escondieron algunas cosas Luego entraron en sí y dijeron ellos Esto está mal, tenemos que ir y contárselo a alguien Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables Entonces ahora iremos al palacio y diremos todo lo que hemos visto Estos leprosos y los habitantes de toda esa nación Estaban hambrientos por el sitio del ejército arameo Podían haberse resignado a morir Pero tomaron una decisión de caminar hacia el enemigo Y no solamente sobrevivieron ellos Sino llevaron buenas noticias a toda la ciudad Fueron prósperos porque consiguieron ropa, consiguieron alimento Consiguieron ellos salvar a la nación Entonces Dios los bendijo porque ellos tomaron una decisión No se resignaron a morir de hambre Ellos provocaron un cambio en su vida y en su nación Decidieron enfrentar el problema Muchas veces nosotros no tenemos éxito en nuestra vida Porque no enfrentamos el problema Lo queremos ignorar Y dejamos que se resuelva solo o que otro lo resuelva por nosotros Si nosotros confiamos en Dios que Jesús venció los problemas de nosotros En la cruz del Calvario Y nosotros oramos a Dios Y pedimos a Dios Y caminamos en obediencia con Dios Enfrentando el problema Seguramente Dios nos dará la victoria Como estos tres leprosos y toda la nación Querido amigo o amiga Quiero invitarte a orar No importa cual sea tu problema No importa la decisión que tú tengas que tomar En Dios vas a ser victorioso, victoriosa Oremos Amado Dios y Padre Celestial Vengo delante de tu presencia Señor Para pedirte misericordia Para pedirte piedad Para pedirte Señor Que tu mano poderosa esté tocando Ahora, 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 ahora Señor, yo no sé si son problemas judiciales Yo no sé si son problemas Señor, en el matrimonio Pero tú tomas la delantera Señor, lo ponemos en tus manos Señor, aquellos hijos que están en las drogas Padre, aquellos padres que están en el alcohol Oh Dios, en nombre de Jesús Tú resuelves los problemas Oh Señor, esas personas que no pueden dormir a la noche Por los problemas, Señor Yo te pido que tu paz Que tu gracia, tu misericordia Señor Esté tocando Señor Abrazando cada vida Cada oyente Señor En este momento Padre Resuelve Dios mío Ahora los problemas En nombre de Jesús Extiende tu mano Yo creo Padre Yo creo en milagros Yo creo que tú haces milagros Dios Así como hiciste con los leprosos Señor Así como hiciste con la nación de Israel Padre Así tú harás con cada vida Que se disponga a adorarte Y a entenderte Señor Te adoramos Te bendecimos En nombre de Jesús Amén Querido amigo, amiga Quiero invitarte a que seas parte de esta familia Que te suscribas al canal Que toques en la campanita En toda Para que cada video de oración Tú lo puedas recibir En nombre de Jesús Gracias por estar hasta aquí Hasta el final Y me despido de ti Hasta el próximo video Hasta el próximo estudio Desde aquí de Rio de Janeiro Tu amigo el Pastor Marcelo Parrella Chao, bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!